Algunos me dicen, héroe de estrella puntiaguda, pero puedes llamarme, lo siento, justiciero azul, y vámonos. Saludos Edison, jamás obtendrás mi poder. Welcome to it, Muncherly. Sonic, te presento, Rackets. ¿Me parece que necesito tu poder? ¡Sonic! Se siente bien cuando la maldad cumple expectativas. No estuvo tan mal. ¿Y quién no ser Batman? Justiciero azul, patente en trámite.